Permanece desaparecida en otro tema la joven Yacemi Alejandra Silverio Pujol de 26 años, hija de la fiscal del juzgado de Padre de las Casas, hija de Jocelyn Pujol, su hija desaparecida. Hay una fotita de ella lejos. La madre de tres hijos salió hace un mes de su residencia, mirenla ahí, ubicada en el sector Savica, en Asua, todavía no se conoce su paradero. Ella está bajo tratamiento médico, sufre de ataques y padece de depresión. Así que llamen al 829-340-0220 por si está en pantalla. Si la ven por ahí, reporten, ustedes saben su ubicación.